Bueno papi lindos, bienvenidos a un nuevo video de NetFor Speed No Limits y al inicio de un evento que es la crema de la crema papi, o sea, de lo lindo para mi es uno de mis autos favoritos, el Nissan Skyland GTR BNR34 un clásico deportivo, un deportivo clásico es una joya papi son los autos que más me encantan, me encantan papi, me encantan, en serio bueno, el auto yo ya lo tengo en el garaje, lo conseguí por medio pues de planos de eventos UGR bueno, Dino Dele Carbonari dice ha vivido mucho, pero que su larga trayectoria no te engañe, está listo para otro viaje vas a llevar a esta belleza del cero al infinito, por así decirlo te explicaré en detalle los cambios con cada fase que avancemos cuento contigo, ahí fuera, vale, perfecto lo que va a suceder en estos momentos es que cada vez que vayamos a hacer el aumento de fase pues el auto se le va a quitar el óxido, vamos a mejorarlo, darle una pasadita de pintura cambio de neumáticos, rines, así bien, super pro, listo dice, cielo, ah no, cielo, esperaba que participaras tengo una apuesta con mi estimado amigo Dino Carbonari es un fotógrafo de prensa que cubre este torneo para speedhunters.com y también es un loco de los coches japoneses a ver, Dino dice, es un blog sobre la cultura automovilística y el tuneo cubrimos eventos y noticias sobre modificaciones por todo el mundo échale un vistazo, vale, perfecto la apuesta es que cada uno elegimos un piloto les damos un coche, les ayudamos a trabajar en ellos y el que llegue más lejos, gana tengo un R34 reservado para ti un diamante en brut, uff, créanme que es un diamante una joya, una perla, una esmeralda, yo que sé cuanto más avancemos en el torneo más lo puliremos, ayúdeme a ganar la apuesta y te lo podrás quedar bueno, yo tengo los dos autos de este evento porque este evento tiene dos autos o sea, como les digo, como dos historias, sí porque hay un joven competidor nosotros somos los número uno, papi ok, bueno, acá al inicio acá sí hay pruebas repetibles, papi este es de uno de los primeros eventos que quedó en el juego o sea, recién inicio el juego este es uno de los primeros eventos y pues era corto, de cinco días entonces aquí sí tenemos carreras repetibles como pueden ver hay dos hay dos carreras repetibles con eso es bastante igual, farmeo duro, papelindos con toda, ya saben lo mismo, tareas diarias súper importante es un evento viejo pero que sea viejo no quiere decir que sea fácil se puede complicar es un evento corto es que es una belleza, papi les voy a mostrar el auto que yo tengo aquí en el garaje lo tengo sencillito no está así súper, súper pro pero pues bueno, ya lo tengo y como no he jugado el evento el auto lo tengo pero porque lo conseguí por medio de planos de UGR y porque los compré también en el desguace lo tengo así normal, sencillito y pues tenemos la otra versión que es esta que es la que está como toda chatarrizada si lo ves y pues la SH Speedhunters entonces no me voy a quedar con los dos autos me van a dar planos al final me van a aparecer ¿cuántos planos? me dan 65 planos para pues aumentar de fase mi auto que ya tengo en el garaje ¿vale? ok, continuemos dice mercado del evento especial hasta el momento todo bien papi, amigos como ustedes ya saben ya se dieron cuenta muchos que ya soy VIP 4 VIP permanente ya no tengo 5 etiquetas sino 6 es un punto bueno, positivo y muy a favor a mí de poder realizar farmeo recolectar más créditos del evento va a ser súper genial bueno te diré algo quiero mucho el R34 el mío lo tengo desde el 99 le he echado un montón de horas hoy en día sigue siendo uno de mis carros favoritos uno puede pasarse años restaurando un coche y yo voy a llegar yo voy a llevar este juguetito lo más lejos y lo más rápido que pueda vale o sea, de verdad muchachos que a mí este auto me encanta me fascina yo prefiero los eventos como este y a cambio de un Lamborghini de un Ferrari lo prefiero prefiero uno de esos se lo juro ah, yo les estaba comentando que tenía otro auto de eso porque son dos historias hay otro pelado que se llama Gary nosotros somos actualmente según la historia el modo campaña somos los más tesos o sea, como que los que estamos dominando la ciudad y tenemos pongamos que tengamos una cierta hay uno más joven jovencito jovencito pongámosle 18 años que también va por un buen camino que van por el camino de nosotros es como el futuro también el futuro teso o sea, como un segundo yo pero chiquito ¿si me entiendes papi? un segundo tú porque tú también eres bien pro a ver increíble parece que sabes cumplir tu parte perfecto vamos a mejorar esta belleza todavía no la he podido tener a tope ni siquiera en mi cuenta anterior cuando bueno, cuando tenía la otra cuenta tampoco lo podía tener a tope pero ahí sí ya lo había ganado en el evento el otro auto ese rosadito que ven ustedes al fondo ¿si lo ven? ese rosadito es el Nissan NSX 180 Type véanlo, ¿sí? Gary si no me equivoco eres mi rival en esta apuesta entre Evie y Dino quería decirte que me gusta muchísimo cuando conduces y estoy deseando compartir contigo no nos vemos las caras hasta que el torneo avance más sé que tú lo conseguirás y yo espero hacerlo también ¿sí? ambos tenemos un carrito feíto yo tengo ese otro auto también y pues nosotros somos como los ¿cómo les digo? Gary es como el fan number one de nosotros él ve nuestras carreras es que la historia ya me la sé y es bastante buena entretenida bastante chévere va Plinus al que le tocó disfrútela es buena bien al inicio es igual que todos los eventos calmado con calma tranquilos ya en el día 4 más bien 5 como son solamente 5 días bueno anteriormente eran capítulos entonces por eso aparece el capítulo pero ya ya en ese momento 2019 es día 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 1 día 2 día 3 día 4 día 5 y son 7 días en ese eran 5 capítulos no más era un poquito más fácil la verdad vaya veo mucho potencial en tu R34 a mí también me apasiona mi 180SX tenemos suerte de que Ibi Dino meta en mano a nuestros coches muchísima suerte yo también tengo ese auto lo tengo a esto a esto voy a tenerlo a tope o sea a tope para poderle colocarlo con rocería bien hermosa se hizo una maquinota de auto muy bien vamos a ver aquí puedo realizar correctamente fácilmente todas las carreras ya que tenemos pruebas repetibles en este caso si puedo completar el día bueno ha de decir que me sorprende mucho que Ibi no te aligera perdón no sé qué estoy diciendo no te eligiera a ti como su piloto para esta apuesta yo he preguntado por Black Ridge y aunque no eres demasiado popular te has forjado una reputación de ganador y Gary es relativamente desconocido y parece jovencísimo es raro es que Gary tiene un potencial salvaje creo en lo que sí no dicho les voy a dañar la historia Gary es mi contrincante final y él pierde pero se va contento no es como los otros eventos que pelean maldito que no sé que la policía se lo lleva arrestado no esta vez no Gary pierde y se me alegra que haya perdido contra ti si no estoy mal muy linda esa historia ya me conmovi ok Speedhunters bueno yo creo que ya podemos aumentar la fase la fase no perdón sino el PR uy vea como sube rápido anteriormente en estos eventos vea como sube de a 4 puntos de PR y hoy en día uno tiene que instalar 3 piezas o 4 piezas para que le suba 2 puntos de PR y acá con una sola pieza me subió 4 puntos de PR aunque también hay que entender que el PR que se en acá es más alto o sea así como sube rápido también pide más PR oh tío es mi primera carrera y corro contra ti quería llegar al momento llegar al menos hasta la segunda renda apuesto que Kelly ha tenido algo que ver he oído que tienes algún tipo de apuesta con Evi ese chaval contra el que vas a correr Gary puede que sea la horma de tu zapato eso era lo que yo les decía oye imagino que no podrás hacer un gran favor y dejarme ganar esta verdad pues no la verdad no podemos dejarte ganar papi pero si como les venía mencionando Gary es el jovencito peso el de los pro es Gary bien bien sin inconvenientes hasta el momento tenemos también que estar pendiente del farmeo aunque ya hoy en día pues es complicado 2019 el juego no es una mala jugada si se puede decir que jugada porque nos nos colocó como en reducción la del tiempo de reversa antes nosotros durábamos por ahí que unos cinco segundos dando reversa más o menos un poquito más ya no eso eso imaginaba maldita sea pero Tyler es bien y lo está dando todo en ese 180SX que conduce Gary Dino y tú tienes mucho trabajo vale papi pero nada que no sepa solucionar mi rey ok ya necesitamos el incremento de PR pero no creo que me lo vaya a dar o si bueno posiblemente cuando reconstruya la pieza si bueno el PR está contadito está exacto hasta el momento lo voy a terminar pero recuerden porque ya tengo carreras repetibles y tengo dos por eso voy a terminar el evento no intenten esto en casa bellezas todos esos autos la última carrera del día 1 acaba con esos tipos y pasaremos me parece super genial esos autos Nissan 180 BNR32 obviamente el Silvia el Mitsubishi Lancer Toyota Supra Mazda RX7 en ese grupo también entra el Subaru BR no perdón el Subaru empresa es una máquina el Nissan 370Z también entra en ese parche de autos clásicos preciosos corre bien 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 ahora toca más tarde forfarmear papilinos de manera salvaje obtener unas buenas piezas bueno ese Mazda corre como que bueno perfecto pan comido papilinos bueno siempre es los eventos del primer día no éxito muy bien ya notas el amor del R34 tu actuación de hoy me da parecido y mejorable perfecto continuar tengo 8000 créditos del evento y 646 si 46 lingóticos de oro bueno día número 1 culminó papilinos hasta el momento sin problema como en todos los eventos calmado tranquilo todo fríamente calculado y pues nada papilinos ya saben que si les gustó el video denle un gran like suscríbanse comenten compartan no olviden realizar sus tareas diarias muy pendiente de los tiquetes si necesitan gastar tiquetes perdón muy pendiente de los tiquetes y se necesitan gastar lingotes de oro quieren gastar el algo de los lingotes que sea en planos porque ustedes quieren o tiquetes cuando se dificulte no más papi pues nada papilinos nos vemos en el día número 2 chao chao